...a el viernes 14 de junio que recibimos con un fuerte aplauso. ¡Fuerte! Cada vez que lo veo a Názar tan temprano en la mañana siento como que es un gran logro de programa. No es la primera vez que se lo decís. Siento un gran logro de programa. Y bueno, pero para... Todas las veces es un gran logro. Veinte años de carrera vale la pena el madrugón. Sí, venir acá ya saben que es mi debilidad, pero... Bueno, me costó llegar. Pero llegué. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y cómo vas a llegar al 14 de junio? Ah, no, ahí bien, sí, bien, bien, bien. O sea, la cantidad de canciones que vas a tener que cantar, porque siempre decimos, bueno, tiene que ser un show, ¿no? Con muchas canciones. Pero con la cantidad de invitados que tenés, o sea, empieza el 14 y no sabemos cuándo termina. Payan con tiempo. Y un par de horitas va a estar, ¿no? Qué cosa lindo. Sí, lindo, lindo, la verdad. Es una reedición del show del año pasado, pero con invitados totalmente nuevos. O sea, como que la estructura de la idea conceptual del show, que es el mundo milonga, que es un poco el mundo que abarca mi música, digamos. Lo explican también los invitados y la diversidad que hay ahí, ¿no? Muy, muy, muy contento con los que me acompañaron el año pasado en el auditorio, que no fue bárbaro, la verdad, llenamos. Y ahora esperemos en el Solís, el 14 de junio. Jorge, ¿cuánto llegó la milonga a tu vida? Bueno, estuvo siempre, porque mi abuela era payadora, o sea, payadora no profesional. Ajá. Pero siempre estaba con la guitarra y me hacían versitos para la escuela, ella y mi madre. Mirá. Entonces yo en los actos cantaba siempre algunos versos de creación de la familia mía, o sea, de mi abuela y de mi vieja. No sabía. ¿Y a vos se te dio en algún momento por ahí? No, 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 no lo cuento mucho eso, pero es verdad. ¿Y a vos se te dio en algún momento por ahí, por armar alguna payadita, o no? No, es una que yo, bueno, sí, después tuve una epifanía, así por los años 80, estaba en Argentina y les llevé, trabajaban con los hippies de precio imaginario, y les llevé ahí unas décimas y todo, estuve, ah, loco, el folclore, y me dijeron, miraban, sí. Bueno, está. Y después este vino, bueno, León Gieco, conocí a León, a Tarragor Rossi, ahí ya vi que había un camino entre el rock y el folclore. Jorge, son pocos los artistas, y creo que estás en esa lista selecta, que logran, con el correr del tiempo, de siempre, por lo menos, mantenerse, ¿no? A veces un poquito más, a veces un poquito menos, porque cada vez hay muchos más artistas y la competencia es brava. ¿Cómo hacés para mantenerlo durante tanto tiempo? Básicamente hago lo que me gusta, o sea, es mi trabajo. Muchos hacen lo que les gusta y no... Bueno, lo que pasa es que lo otro no lo podés gobernar, porque no... O la gente lo acepta o no lo acepta. Claro, 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 y mucho más el artista nacional que no estás en un sistema que vos sabés que va... Bueno, no sé, cuando sale un video, Shakira sabe que va a salir en todo el mundo. No va a faltar ciudad donde el canal más importante lo ponga. Esto es un poco más a suerte y verdad, digamos, ¿no? Más a la antigua, el artista hace la propuesta y espera que la gente la reciba bien. Pero creo que hay algo entre el público y yo que... Porque además pasan las generaciones y como que se va... Bueno, pero hay un sello, ¿no? Reanimando. También. Sí, yo creo que la gente aprecia al que hace lo que le gusta y es franco con él. A la gente no le gusta que le mientan. Y yo trato de ser un... Siempre canté lo que me gustaba y se nota. No canto lo que está de moda, sino lo que me parece a mí o cosas que me parecen que le pasan a la gente. Es decir, me considero parte de ellos también. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo hiciste para armar esa lista de invitados? Es que son todos amigos. Bueno, sí, por favor, vamos a... Bueno, Katherine Inverness, por ejemplo, copla esta. Katherine Inverness, bueno, que está divina. Sandra Mianovic. Vuelve Sandra Mianovic al país, vuelve... Ya ni me acuerdo por qué nos peleamos. La versión con ella. Como es que todo se fue de las manos. No importa la culpa de quién, eso los dos sabemos bien. Que está matándonos, está matándonos. Qué lindo. Sí, sigue, ¿no? Y si te digo Chacho Ramos, ¿qué vas a cantar con Chacho? Ah, con Chacho vamos a hacer... Pero no me digas que te deje de querer. Decí que soy uno que no da el brazo a torcer. Porque a él le gusta mucho tocar la viola. Sí. Con la milonga. Y es amigo de Carlos Méndez. Y ya actuamos con muy buen suceso en el auditorio. Vamos a repetir porque la verdad es que nos hicimos muy amigos. Es un tipo fenómeno. Bueno, ahí tenés otro artista que ha surfeado las décadas. Sí, tal cual. Haciendo lo que le gusta y siendo honesto. Siendo fiel a eso. Sí, sí, eso. Y vos decías milonga. ¿Tus referentes de la milonga cuáles son? Mis referentes son, bueno, Cita Rosa, por supuesto. El Sabalero. Bueno, hay muchos. Pero más que nada Alfredo, ¿no? Alfredo ha sido el piazola de la milonga, no sé, el genio. El Beethoven de la milonga, ¿viste? El tipo que la sacó por ahí de sus ambientes más habituales. Que son por ahí las payadas. Por ejemplo, ahora estuvo la Semana Criolla. Claro. Las Criollas, ¿sí? Que es la payada y que es la milonga más... Que va a estar el payador, el Manuel Gabot, el payador argentino. Nos va a acompañar también esta vez. ¿Y cuánto rock tiene la milonga? Y bueno, Gabriel Pelufo... ¿Cuánto la milonga tiene rock? Y Gabriel Pelufo va a estar, ¿no? Y por eso va a estar Gabriel también. Así que vamos a estar juntos de vuelta ganando Mincho Bar, la versión milonguera que hicimos. Ah, un temón. Sí, precioso tema. No te voy a apurar a esta hora de la mañana. Porque corro un riesgo. No sé si quiero correr. ¿Qué? Después. ¿Qué importa del después? ¿Qué hacer? Aquel perfume del amor es pasado. ¿Qué hacer? Sufrir, amar, partir sin aprender, Quiero olvidarte, a decirte. A veces marzo trae resacas. Hoy no quiero despertar. Quiero que lleves este amor bien lejos donde nadie, nadie pueda encontrar. Mirá, justo ahora. No te falta alguien para el coro. Mirá que brocadillo anda bien. Sol y el otoño atardecer. ¡Uh, guau! ¡Qué temaz! ¡Qué temaz! ¡Qué temaz! ¡Qué tremendo! ¡Qué de gallina! Pitufo Lombardo, otro de los invitados. Bueno, Pitufo sí. Bueno, ahí tenés un cultor de la milonga también. Ha hecho discos hermosos fusionando la milonga con el murgamadre, ¿no? Por ejemplo, con... Convino Chorotín. Sí, fusionando la murga con la milonga y Montevideo Amor que es un discaso también. Así que voy a tener un gustazo de recibirlo en mi mundo. ¡Qué lindo! ¿Quién más anda por ahí? Copla Alta, bueno. Copla Alta, sí. Son del palo. Con Copla Alta voy a estrenar una canción ahora muy pronto en redes, una colaboración con ellos. La verdad que también me los cruzo en los festivales y son como representación muy clara de lo que son los dúos uruguayos, ¿no? Al estilo de los olimareños, pero jóvenes. ¿Cómo es ese encuentro, esa recorrida por el interior de los festivales, ¿no? Porque de repente los que somos muy capitalistas no tenemos claro de eso que pasa por ahí, esa magia que pasa por ahí. ¿Capitalina o capitalista? No. Capitalina, las dos. Bueno, dale. Capitalina. Montevideana. Claro, capitalina. Escuchá, este... Bueno, estuvimos ahora en gira estos días, estuvimos el viernes, el sábado en Parque del Plata en la fiesta de la cerveza, el martes en la fiesta del Olimar, ¿cuánta gente va? Es impresionante. Al Olimar y había unas 20, 25 mil personas. Tremendo. Tremendo, todas las noches así, es el gusto. Es como una bendición, ¿no? Sí, sí, es un baño y mucha gente joven, ¿no? Ahí te das cuenta del poder que tiene la música de raíz tradicional, ¿no? Sí, y cómo acompaña, porque son festivales que tienen muchos años, ¿no? Sí, sí. O sea, que si la gente le da espectáculos... Sí, también. Cerró Caterine a las 5 y media de la mañana y había gente. sí. Es increíble, vos decís, a las 5 y media no hay nadie, pero hay gente. Sí, la gente lo vive con una gran intensidad y también aprovechan para acampar. Hay toda una cultura alrededor de los festivales del interior que es recopada. Bueno, pasó cuando se hizo la celebración de Montevideo, también están todos los escenarios explotados de gente, ¿no? La gente le da propuestas y la gente va. Yo creo que... Yo voy a proponer algo, ¿no? Le voy a proponer a la gente de la Intendencia. A ver, atención. Visto lo que pasó la otra vez, que tienen que inventar esta vez, no sé si por el aniversario de Montevideo, que todos los años se haga una fiesta en el medio de enero porque aparecemos de abajo de las piedras. se llenaron todos los escenarios, fue fantástico y la verdad fue una fiesta ir de escenario en escenario y la cara de la gente de la felicidad. Es un... Creo que puede ser un evento interesante repetido, no importa la... Sin polémica, simplemente por festejar la cultura. Es difícil, pero... Sin polémica y sin partidos. Sin colores. Sí, sin colores, sí, sí, vamos, ya va a haber, este año vamos a tener bastante. Bueno, tenemos un juego para vos, esperemos que no tenga polémica o capaz que sí, no sé. Te vamos a mostrar ahí en ese monitor, te vamos a mostrar algunas fotos para que vos en pocas palabras nos digas, nos digas algo. El primero que aparece, mirá, Gabriel Pelufo. Gabriel Pelufo es un hermano de la música, ¿no? nos conocemos desde que él estaba en los estómagos, recién cuando empezaron con buitres, nos tomamos unas cuantas grapas por ahí y bueno, a la vuelta de los años cuando se hizo el 3.0 gracias a alguien que trabaja acá en la casa que se llama Carla Costa que fue la persona que me alentó a que lo llamara Gabriel y bueno, hoy por hoy tenemos una amistad y una relación artística muy linda. Muy bien. Siguiente. ¿Conocés a este? Y esto es mi sangre, sangre de mi sangre y un talento y más que nada un carácter tan agradable. ¿A quién saldrá con carácter? No, debe ser a la madre. No sé, a mí no salió. El saludo grande. Es fogoso pero es tranca, es un crack. Mirá qué personaje viene ahora. Quiero que me produzca un tema y él sabe. Marcelo Dielsa. Un señor, la verdad que es un lujo que lo tengamos en la selección. Apoyo todo lo que hace. Nosotros teníamos nuestro, lo más parecido que tuvimos fue Juan Ramón. Por ahí Juan Ramón no tenía toda esa parte de cultura que tiene este hombre que lo ayuda muchísimo a llevar adelante esas cosas tan a veces disruptivas que hace pero acá en Uruguay hizo maravillas y va a ser maravilloso. Seguí siendo mega fanático de River, siendo la cancha todo, sufriendo, festejando. Volviste, volviste. Estuviste retirado un tiempo. Sí, estuve retirado porque estuve muy medio enemistado con la dirección técnica. Bueno, y el siguiente personaje que aparece por ahí que es el presidente de la calle POU. Él me sigue en Twitter y yo lo sigo en Twitter. Amigos de Twitter. Bien. A ver, siguiente. Danilo Astori. Un hombre que cambió muchas cosas acá en Uruguay. Hizo cosas buenas por el Uruguay. Por ahí un poquito incomprendido incluso entre sus propias filas y más que nada nos enseñó una cultura de tributar para que ese tributo fuera y se pudiera repartir en cosas para la educación y con una cantidad de cosas lindas eso por el Uruguay. Lo quiero mucho. Muy bien. Siguiente. Una iglesia. ¿Iglesia? De la iglesia católica. ¿Qué opinan hacer de la iglesia católica? Ah, el Vaticano. Bueno, sí, tomé la comunión. Tengo un dejo católico, digamos. Pero sos en la actualidad... No, no soy profesante. No, no, no. Los templos... No, no, no. Prefiero al aire... Si es algún tipo de creencia la prefiero tener al aire libre. Muy bien. Siguiente. A ver. ¿Qué fue Nickel en tu vida? Y bueno... Fue como la escuelita del crimen, digamos. Y es porque ahora el sábado estamos en Yung junto, mirá, con Buitres y con Chalamadre vamos a estar en el festival de rock de Yung este sábado. Aprovecho y ya aviso. Saludos para toda la gente paisandosa y salto que seguro se van a ir en masa a ver este festival. Y bueno, ese es como el vicio, ¿no? Es un vicio, el rock and roll, un vicio. Qué buena definición de la primera, ¿no? La escuelita del crimen. Bueno, la siguiente que aparece ahí. La doana. El puerto. Y el barrio, la familia, el puerto, mirá, esto es el puerto mismo. Mi padre, patrón del remolcador, mis tíos, calafates, obreros, portuarios. Un sentimiento, algo. Bueno, por suerte existe una canción que lo refleja que se cantó Meladoano. Muy bien, bueno, Lucía, cuando apareció, cuando apareció Bielsa hizo alguna referencia. Mira lo que te mostramos ahora. El escudo de River. Y esas alas que vuelan rojas. Oh, eso es. Es una comunión, una religión, sí ir los fines de semana a ver a River, el folklore, del matel. Sí, cuando puedo voy, voy, o sea, he tenido épocas, la época de Juan, de JR, por ejemplo, está ahí, está la locura mal, pero ahora voy, cuando puedo voy, pero siempre estoy pendiente y si me siento frente a la tele, a escuchar la transmisión de los muchachos acá, me pongo loco, me pongo loco. Bueno, el partido del otro día fue una locura. Increíble. No, el otro día fue una locura, aparte que nos mató el Leodán, nos mató, pero bueno, yo no quiero cosas sucias. Mirá, la foto que teníamos a continuación era la de Leodán, pero la sacamos. La última foto es esta, a ver, mirá, la última. El prócer. Bueno, este es, es la verdad, al que hay que seguir, al que hay que seguir aprendiendo. Lo tengo en la piel y no sé, me considero recontra artiguista. Yo cuando, o sea, es que yo no sé quién es, pero hay alguien o alguien es que cuando van a mis shows, incluso en el show, cuando se hizo la celebración, por ejemplo, de los 200 años, estaba la bandera de Artigas. Ah, mirá. Cuando veo la bandera de Artigas en mis shows, me siento como, no sé, me emociona muchísimo. ¿Tatuaste? Claro, bueno, hace, me lo tatué en 2002, o sea, hace 20 años que lo llevo. Muy bien, bueno, vamos, vamos. Jorgito, ha sido un placer que nos acompañes. Vamos a repetir, Jorge Nasser, Mundo Milonga, se presenta el viernes 14 de junio a las 20 horas en el Teatro Solís con un montón de invitados. Entradas a la venta en Ticantel, Red Pagos y localidades de Ávita. Que la compren desde ya. Sí, total. Amo este lugar, amo este lugar, amo este lugar, amo este lugar, amo este lugar. ¡Oh!